Antonio, tú eres músico, claro, pero eres cantante y eres percusionista. No sé qué te gusta más, ¿cantar o aquí el golpeteo? Pues mira, yo empecé como percusionista. Era un percusionista, empecé con mi tío Pepe, con el Habichuela, empecé con los Chichos, también que hice cosas. Empecé con Ketama, que era el grupo al que admiraba y quería, Paco de Lucía. Luego yo soy guitarrista, yo soy habichuela y tocar la guitarra es muy difícil en mi familia. Luego cantadores hay muy poquitos, está mi primo Pepe Luis, que canta de la hostia, que es un pedazo de cantador, pero a lo último me hice como un engendro de todo. Soy percusionista, soy guitarrista, soy compositor, soy cantante y si hace falta el electricista arreglo las cosas también baratas en la casa. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando te veía en el concierto, al final, cuando hacía el salado este de la fiesta, fiesta flamenca, al final, tal, y te veía que de repente te levantabas, te ponías a tocar el cajón en el jaleo, luego te fuiste a la batería, tocaste la batería, las percusiones, y digo, eso, por ejemplo, yo podría aprender a tocar el cajón, hay que tener una... Mira, tú puedes, con esa altura y con esa cosa que tú tienes y con esa... Bueno, pero altura, hay que tener un poco de ritmo, yo soy, vengo más de Irlanda. Hombre, que de Irlanda, tú vienes de Jaén, no sé de dónde vienes también, que lo mismo, esa altura, ¿vienes de Jaén? No lo sé si vienes o no. Nosotros en mi casa somos muy chiquitillos, que son los habichuelas, que son así de chicos, pero son muy poderosos, son muy poderosos, son unas familias que nacieron haciendo música y nos vamos a morir haciendo música, porque es lo único... ¿Tú me enseñarías a mí unos golpecitos de cajón? Vámonos. ¿Sí? Vámonos. Venga, vamos, que quiero aprender un poquito a tocar el cajón con Antonio Carmona. Mira, ya tenemos los dos cajones. Ya los cajones que te he preparado aquí. Yo digo, si tengo Antonio Carmona... No, déjala aquí al maestro. Y la banda, claro. Esta banda es maravillosa. Digo, si tengo Antonio Carmona aquí, yo tengo que aprender por lo menos un ritmo, que es fácil. Mira, aquí hay una cosa, yo inventé una cosa que se llamaba el caballero, que suena así. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Ahora sí, la guarda. Eso es. Vale, adelante. Tú sigue. ¡Viniste! ¡Va, va! ¡Olé! Bien, 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 bien. Y cuál es el señor. ¡Olé! Dime, esto ya ha aprendido el caballero. Que yo, esto ya no es primera clase, esto ya es cuarta clase. O sea, quiero aprender muchas cosas. Alguna cosita, alguna cosita. En una tarde, en una tarde quiero aprender muchas cosas. Un ritmo, un ritmo. Más allá del caballero, un ritmo... Ahora necesitamos el ritmo del público. Pa, 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 pa. ¿Qué hay que hacer? Eso. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Antonio Carmona! Un poquito de burlería. Escúchame. Yo ya aprendí a tocar el cajón. Y ahora te voy a pedir que te pongas los casquillos estos que te hemos puesto aquí para que cantes maravillosa vez.